Un amor imposible se ha cruzado en mi camino Y un amor imposible se ha cruzado en mi camino Un amor prohibido, ay Dios mío, ¿por qué? Porque quiso el destino si este amor es anjeno Sin ninguna esperanza de poderlo tener Sin embargo la quiero y también ella me quiere Aunque no haya derecho no lo puedo evitar Yo no seguiré amando, sabrá Dios hasta cuando Hasta cuando termine este amor ilegal Dios mío, tú eres testigo de cuánto nos queremos Este amor imposible y hoy me vas a ayudar Porque siento quererla que mi amor va creciendo Solo tú eres quien puede nuestro amor separar Que ella quiere olvidarla y de mí ella se olvide Aunque no será fácil a su amor renunciar Porque tengo recuerdos y muy grandes recuerdos Aunque pasen los años no podré yo borrar No se puede ser nosotros ¡A la vida de mí! ¡No se puede ser! ¡Nos vemos! ¡Y nos vemos! Gracias.